ok este tutorial es para ver cómo enviamos y recibimos criptomonedas desde metamask en este caso voy a hacer una prueba fallida que es voy a pasar primero maker flip y les voy a mostrar cómo no me permite si no tengo matic enviarla entonces dentro de maker flip en este caso y se lo voy a enviar desde el teléfono que tengo acá cerca mío que le voy a dar recibir en este teléfono entro en maker flip específicamente y le doy enviar y me da para leer el código qr como ya lo han visto en otros casos yo se le voy a enviar y le voy a enviar un maker flip si lo puede recibir claro porque en este caso el gas me lo está cobrando a mí en la otra cuenta que yo tengo ok si yo aquí me voy para atrás voy a poder ver que nada más refresco realmente esos envíos son muy rápidos dentro de la red de polígon y los costos son súper bajos en un momento ustedes van a ver que ya yo tengo ese maker flip aquí ya van a poder verlo dentro de poco porque el precio parece en cero bueno porque todavía no ha pasado el día que se le hace y por eso todavía se ve cuando yo entro acá que dice cero esto tenemos apenas tres meses en el mercado entonces eso cambiará con el tiempo así como cambio el maker x porque aquí tenemos uno ya digo vieron dos por ejemplo digamos que yo ahora quiero enviar esto se lo quiero enviar a la otra cuenta que tengo aquí dentro le doy a enviar y acá le dice a quien se la puedo enviar le doy por ejemplo a academia que es la otra cuenta tiene cero mate que en su cuenta para pagar las tarifas de transacción compra algunos matic o depósitos desde otra cuenta si yo le doy siguiente y yo le doy uno por ejemplo él me va a decir que no voy a poder enviarlo porque la tarifa es súper pequeña si ven 0.0015 pero si yo le voy a enviar me va a dar el error que ya ustedes vieron este error se debe a que no tengo matic entonces que voy a hacer lo hice a propósito con el fin de que entiendan que el matic es el que tenemos que tener para nosotros poder hacer transacciones de manera segura y tranquila entonces vamos a venir acá le vamos a dar recibir y de igual manera esta vez le voy a enviar solo un matic a esto le doy el código qr con la otra wallet de la que estoy enviando y en este momento ya envié ese matic una vez que ese matic llegue esta wallet va a tener la oportunidad de poder hacer transacciones de hecho para que ustedes puedan ver las transacciones voy a enviar de esta cuenta a la otra cuenta y también les voy a mostrar en este mismo tutorial como de cómo tomar el contrato inteligente de esta cuenta por desde aquí y agregarlo a otros sin tener que tenerlo en un blog de notas ya me llegó el matic si entonces ahora sí yo voy a venirme acá le voy a dar enviar y yo en este caso voy a enviarlo a élite pero le doy siguiente y no lo voy a enviar todo voy a enviar 0.3 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 debería reflejarse que no enviamos nada de Matic pero que paso con lo que mande de Maker Flip, sencillo, no me aparece como no me aparece, no lo puedo ver que hago, regreso a prueba PCR entro en Maker Flip voy a los tres puntos de la parte superior y le doy detalles del token ahí copio la dirección del contrato del token le doy en la X, en la X regreso a Academia le doy importar token, le doy token personalizado y le doy pegar acá ya me trae la información, le doy agregar y vean, ya me aparece el 0.3 ok, de esa manera ya me envió, ahora como hago para enviarle Matic, sencillo, vuelvo a prueba le doy Matic le doy enviar selecciono Academia y le doy siguiente y por ejemplo de Matic le voy a enviar 0.3 también le doy siguiente me cobran una comisión de 0.063 entonces voy a el total será de 0.30063 ok, la suma de todo con el gas ya incluido o sea, con la comisión que estoy pagando por el envío aquí vamos a ver que 0.9 va a pasar a 0.6 con decimales y cuando yo venga ahí ya lo vieron que pasó a 0.6 y acá va a pasar a 0.3 entonces ya aquí yo también puedo hacer transacciones ahora como hago para enviar ahora a otra wallet ok entonces en este caso yo lo que voy a hacer es que voy a enviar a a otra wallet ok entonces para poder enviar a otra wallet lo que hago es lo siguiente digamos que quiero enviarla de esta le doy aquí donde dice matik y le doy enviar ok para darle enviar y para no enviarla es si no se supone enviarse la otra ya sea que yo copio y pego la dirección porque me la enviaron por whatsapp o cualquier otra vía o le doy aquí a este lector de código en este lector de código por ejemplo como lo que voy a enviar es matik entro a matik y en matik le digo recibir ok acá le doy recibir y con solo que este lo lea ya leyó la dirección le doy siguiente tengo 0.3 digamos que voy a enviar como un tema de prueba 0.1 y le doy siguiente luego de esto le doy enviar y de inmediato ya ese 0.1 vean que ya me queda 0.3 0.3 y ahora si vengo acá y le refresco ahora voy a tener 0.1 porque también pues el gas ok de una aprovecho en este mismo tutorial para que vean las transacciones el relojito que está en la parte inferior que vean como las transacciones se enviaron y fueron exitosas ok eso es también es muy importante si yo entro a matik y deslizo hacia abajo también voy a ver un historial pequeño de lo que he recibido y de lo que he enviado igual si voy a la primera cuenta la de prueba pcr y entro a matik voy a ver lo mismo voy a ver como en algún momento recibí envié y envié enviamos make a flip y también enviamos matik ok y este sería el tutorial de como enviar recibir entre las mismas cuentas de su wallet o entre otras cuentas mega mega make it mega mega make it mega mega make it mega 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 mega